¡Epa, amigos! ¿Cómo están? En el día de hoy nos introduciremos en el campo de las ciencias naturales para echar un vistazo a esos pequeños invertebrados conocidos por anélidos lumbricoides, a los que el vulgo conoce generalmente por el nombre de gusanos. A ver, guapo, una miradita para la cámara. Este individuo pertenece a la especie Vermis de Girón. Dicho nombre se debe a que fue precisamente en Plano de Girón, donde recibió esa marca en forma de zapato que muestra en su región glútea. ¡Eh! Pero, ¿dónde se ha metido nuestro guía? ¡Ah! ¡No se asusten, amigos! Es que estos animales se crían generalmente en la tierra a través de zanjas y túneles que ellos mismos han cavado. ¡Pero sigámoslo! ¡Sigámoslo con sigilo para ver a dónde va! ¡Mmm! ¡Parece que ya hemos llegado! ¡Recórcholis! ¡Pero si es una verdadera reunión de gusanos! ¡Estamos! ¡Estamos de suerte, amigos! ¡No todo el mundo tiene oportunidad de ver este grandilocuente espectáculo que nos ofrece la naturaleza! ¡Pero no interrumpamos sus actividades y veamos! ¡Veamos cuán diversas y variadas son las clases de gusanos existentes! ¡Ese que ustedes ven ahora es el gusano Anélidos alcohólicum! ¡Ahí tienen al tabacum esbirrus, o gusano del tabaco! ¡Y a su lado puede verse al tramposus boliterum! ¡Todos ellos emigraron de tierras cubanas al sobrevenir en esa región terrestre una situación biológica adversa al medio en que se desarrollan estos inofensivos seres! ¡Epa! ¡Yo en el blanco! ¡Aquí concurren gusanos de todas partes del globo y se agrupan para trabajar y discutir los problemas del mundo y la humanidad! ¡Esto es lo que podríamos llamar una gusanera! Ahora nos hemos trasladado a Latinoamérica para ver cuán esforzadamente trabaja otra importantísima especie ¡El United Street Banan in Gusani! ¡Qué tan útil es al hombre cuando trabaja esforzadamente por el bien del hombre y la humanidad! ¡Veamos lo que están haciendo! ¡Veamos! El Agricultural Board of Surrupial Defense Previendo la enorme utilidad de los gusanos para el desarrollo de la civilización y el mundo Ha creado enormes y complicadísimas fábricas dedicadas a la incubación, cría y entrenamiento de estos benefactores seres Introduzcámonos para ver de cerca el mecanismo ¡Opa! ¡Qué divertido, amigos! Esa agúa que ustedes vieron transporta a los gusanos a unas gigantescas bobinas automáticas que trabajan a base de fuerza hidráulica De las bobinas, los gusanos pasan a través de elevadores a un entubado mecánico en donde son condensados y condimentados con los últimos avances de la ciencia Recórcholis, aquí está el producto final totalmente listo ¡Gusanos envasados y todo! Pero no solo se producen gusanos envasados El Agricultural Board of Surrupial Defense también los produce en masa Sí, en masa como estos bellos especímenes que aquí observamos Los gusanos, después de equipados, son embarcados con destino a los más recónditos lugares del mundo En donde realizarán su benefactora y filantrópica labor Para esta operación, además del trabajo manual, se utilizan modernos equipos como esta grúa fabricada por la General Matracking Motors Y he aquí, amigos, a los gusanos desempeñando su función Vean cómo estos laboriosos seres llevan en alto sus implementos de trabajo Mientras las embarcaciones quedan en lontananza cual madres elojas de sus pequeñuelos ¡Pero, diantres! ¿Qué ha sucedido aquí? ¿A dónde van nuestros amigos en esa loca carrera? ¡Epa! ¡Vuelvan acá! ¡No se vayan! A ver, una sonrisita para la cámara ¡Ay, amigos míos! ¡Qué clase de embarque! Ya ni los barcos se divisan en el horizonte ¡La humanidad! ¡Qué cruel es la humanidad con estos indefensos seres! ¡Qué desconsuelo! ¡Qué barbarie! ¡Pero no os preocupéis, gusanos y anélidos del mundo! El Agricultural Board of Surrupial Defense no os olvida Y reconoce vuestro esfuerzo en favor de la democracia La libre empresa y el chicle de Tutti Frutti A ver, una sonrisita para la cámara ¡Ajá! Y así, amigos, es como nos despedimos de estos seres tan pacíficos Tiernos, capaces, sutiles y llenos de buena intención Que son los gusanos ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video.